Bienvenidos al Hospital de Epoesía, 20 activas, 20 años de la bella Rosovia, actividad que forma parte de nuestro periodo festival que ellas crean con el que nos vamos a colaborar con demás. Un aniversario que coincide con el vigésimo de los que nos crean. Felicidades a su director, a muchas más. Felicidades a su equipo. Muchas gracias por estar dos décadas de compromiso y de trabajo. Espero que disfruten de esta tarde. Felicidades, muchas gracias. No recubieron más el árbol hasta que con los hilos vocablos y el ángel escapó del roble, hasta que los ojos de los búhos soñaron en la nitidez del frío y mi cuerpo encontró su residencia, violética, fecundación ultramarina, hasta que las algas se enredaron en mi pelo y temblaron los estampres del molusco, hasta que supe mi sexo y era violeta, 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 violeta. Y me duele mi país en los talones de los pies desnudos que me palpan en el aeropuerto por si algo llevara bajo manca, por si fuera a sentar contra alguien con esa carga. Con mi tidez solamente veo eso, desde la 2.25 hasta Rusia, desde la orilla de Hudson a metro norte. La sangre se me está volviendo agua y yo pensé en las venas azules de sus sienes, azules como el mar, como los ríos, la lluvia y las piscinas. Siempre pintábamos azul el agua. Ella era delicada, blanca, rubia, tenía dos hermanos menores y una madre muy alta y muy embarazada. Ella fue mi primera idea de la muerte. La sangre de las venas se convertía en agua. Por eso ella tenía las venas de las sienes tan azules. El despiadado espejo de los probadores no sabe que tus dedos, tus 20 dedos, tocan los vértices de la estrella. Que tu cuerpo contiene el pentagrama y define la perfección del círculo. Que el número sagrado segmenta tus medidas como los intervalos de una música. O quizá no le importe. Para que nunca me olvide de mi vida. Para que nunca me olvide de mí. Gracias. Gracias.